En Medellín, los centros comerciales abrirán sus puertas el próximo 1 de junio. Este proceso se hará de manera progresiva, garantizando que no se registren aglomeraciones de personas y, por supuesto, con los estrictos protocolos para cada establecimiento comercial. La alcaldía de Medellín anunció la reapertura gradual a partir del 1 de junio de los centros comerciales de la ciudad como parte de la puesta en marcha del aislamiento inteligente y en el que cada mandatario local podrá tomar decisiones de acuerdo a las condiciones de sus ciudades o municipios. Apoyamos y acompañamos la decisión del señor presidente de la República de alargar la cuarentena y nos preparamos desde ya para la etapa de apertura de centros comerciales. Desde un tiempo atrás veníamos preparando una plataforma pensando en la llegada de esta alternativa. A través de la plataforma Medellín Me Cuida se garantizará que los establecimientos de los centros comerciales regresen a la vida productiva de manera gradual y responsable. De la misma manera, se medirá que al interior haya un aforo adecuado que no ponga en riesgo la salud pública. Por ahora no habrá salas de cine. Los hemos diferenciado a ellos por niveles de riesgo y en función del nivel de riesgo entonces será su entrada en operación gradual, pero también las medidas que deberán tomar. La administración de la capital antioqueña llegará con kits de autocuidado a pacientes diagnosticados con COVID-19. Consisten de un pulsioxímetro.